¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Estilos nuevamente. Estamos grabando desde Invoca Lupo, en pleno barrio de Belgrano, Dirrea Redondo 2493. Y ahora, sin más preámbulos, vamos, ¿qué les parece?, a nuestra primera nota. Yo soy Fernando Kabusaki, soy guitarrista y soy un poco director y coordinador de lo que hemos llamado la National Film Chamber Orchestra, que es un proyecto con el que musicalizo películas en vivo, películas mudas musicalizadas en vivo, junto a otros músicos. En este caso estoy aquí en Invoca Lupo los jueves, junto a Matías Mango, que es un tecladista extraordinario. Y hemos musicalizado El Acorazado de Pontemkin, una película de Buster Keaton, llamada El Cameraman, y hoy es el tercer jueves y musicalizamos Amanecer, de Murnau. Para musicalizar las películas mudas, en este caso somos dos músicos, un guitarrista, entre comillas, y un tecladista. Digo guitarrista, entre comillas, porque uso una guitarra eléctrica con la cual disparo sonidos de sintetizadores y sonidos así que no son puramente de guitarra, sino que se escuchan violines, cuerdas, clarinetes, percusiones, incluso algunos efectos de sonido. Y lo mismo Matías, quien me acompaña, también con el teclado, dispara sonidos de una computadora, sonidos de los más diversos, desde contrabajos, campanas, pianos, cuerdas, cualquier cosa. Este proyecto de musicalizar películas mudas, lo empecé hace 20 años, ahora se cumplen 20 años de la National Film Chamber Orchestra, junto a Fernando Martín Peña, que es quien ahora dirige el cine del Malva. Y empezamos haciendo funciones de las películas de dibujos animados de Winsor McKay, musicalizadas en vivo por mí, y después nos gustó la idea y seguimos haciendo otras películas propuestas por Fernando Martín Peña. La primera que hicimos fue Noferatu, de Murnau también, para la cual invité al Mono Fontana y lo hicimos en el Cine Atlas Recoleta, cuando Filmoteca funcionaba ahí. Y después estuvimos en bastantes salas, en el Atlas Recoleta, me acuerdo en Agronomía, tocamos en el Centro Cultural Rojas, en el Borges, en la Sala Tita Merelo, en un montón de lugares, musicalizando películas mudas que siempre proponía Fernando Martín Peña. Y bueno, sigue siendo así hasta el día de hoy. Fernando Martín Peña programa películas en el Malva o en el programa Filmoteca de Canal 7. Y vamos y tocamos en vivo. Con este proyecto musicalizamos el momento de la proyección para que la gente pueda disfrutar de la película, mientras hay unos músicos tocando una música que vamos improvisando en el momento. Así es como fueron gestadas las películas mudas. Las películas mudas nunca fueron hechas para ser proyectadas mudas, ni tampoco para que se le adose una banda sonora, musical fija, sino que había una orquesta tocando en vivo. Esa era la idea. En Inbocalupo estamos en principio todos los jueves de septiembre y después vamos a ver si seguimos los jueves de octubre también. Los invito a que vengan aquí a Inbocalupo los jueves a las 8 de la noche a ver películas que son, a mi entender, son gemas así, joyas de la historia del cine y son películas que raramente se ven y raramente se disfrutan de esta manera, con música en vivo y con otra gente. Es decir, no es lo mismo ver esta película en tu casa a las 12 de la noche en DVD que verla proyectada aquí con un equipo de sonido muy bueno y un lugar tan lindo y tan cálido. Yo suelo hacer esto en el Malva también y acá es muy diferente, digamos, la idea es otra. En este lugar que es un lugar chiquito con mesitas y la gente puede tomar algo y disfrutar de la película en un lugar así como íntimo, digamos.